Tu Monchi y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al capecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos